La vi por última vez, aquella tarde, cuando me arrepiabas poco a poco se ha dejado, y mi pobre corazón melancólico y cobarde, al contemplar tu rostro callada Siento brillo, y el sentido de la ausencia, siento dolor, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo tu presencia, y sentí que se ha dejado sentido Adiós, le dije encrechándole mis brazos, adiós, adiós Que penetraba en mi cuerpo tu presencia, y sentí que se ha dejado sentido Adiós, le dije encrechándole mis brazos, adiós, adiós Adiós, le dije encrechándole mis brazos, el grito de las mujeres Adiós, le dije encrechándole mis brazos, adiós, 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 adiós Adiós, le dije encrechándole mis brazos, adiós, 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 adiós Adiós, le dije encrechándole mis brazos, adiós, 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 adiós El veo de la ciencia para todos ustedes, y los señores Solís Perales cantemos esta hermosa canción Que dice, 1, 2, 3, 4 Me llamas, para decirte que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás acá De verle cada día, de compartir su cara, de domingos, de fútbol, de ventana Me dice que el amor, igual que llega a pasar, y el tío se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado una sonrisa de jardín, y te has coltado el bolso que te regaló Y aquel destino que nunca estrenaste, no estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor que ya de nuestro amor no, no queda nada, porque se buscó otro unido llevándonos a tu casa, que te faltan caricias por la mañana. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, que el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de jardín, y te has colgado el bolso de regalón, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, disfotó, y te has pintado. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y te has pintado la calle, buscando amor. ¡Suscríbete al canal!